Colombia alcanzó un nivel histórico de deuda pública en el 2021, así lo reveló la Contraloría General de la República, quien indicó que dicha cifra representa el 74,3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. La deuda pública asciende a 875 billones de pesos, esto es un incremento de 137 billones con respecto a lo que teníamos en el año 2020. Déficit donde el organismo de control evidenció que el deudor más grande es el Gobierno Nacional. Que tiene una deuda de 711 billones de pesos, eso es 60 por ciento del PIB. Esto significa un incremento de 112 billones de pesos de deuda con respecto a lo que teníamos en el año 2020. Ante este preocupante panorama, la Contraloría General consideró necesario tomar una serie de medidas para enfrentar las crisis futuras. Fortalecer el ingreso que tenemos como como país, ya sea a través de una reforma tributaria que lo permite, lo que nos permite es tener un sistema tributario más simple, más progresivo y con mayor equidad y al mismo tiempo optimizar los gastos. Por último, la Contraloría indicó que la deuda de departamentos y municipios ascendió a los 22,38 billones de pesos al cierre del año 2021. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.